No sé que nunca hablo, no me sé dura, jamás soy alto, pero mi perro es que... Puedo que me quita un resto de esperanza, hay que enredar, mantengo mi pastora, si sale nunca, la esperanza es muerte, si sale amor, la primavera va a ser un va, pero nunca lo amo, mi perro es segura, jamás soy alto, pero mi perro es fuerte. ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego, en mi pasión, buscando y sin salida, donde tengo el amor, busco la herida, donde dejo la fe, me pongo el fuego. ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego. ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego, en mi pasión, buscando y sin salida, donde tengo el amor, busco la herida, donde dejo la fe, me pongo el fuego. ¿Dónde pongo el fuego? Pongo el fuego, en mi pasión, siento y sigo y juego. Luego lo que me queda, resto la esperanza a siempre va Mantengo mi postura, si sale nunca, la esperanza es muerte Si sale amor, la primavera pasa, pero no hay agua por mi fe segura Jamás no llanto, pero mi fe fuerte Y desde Ecija, te esperas a León Mi pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor, tu coraída Me dejó la fe, me pongo en fuego Conjuego mi vida y pierdo y llego Voy a empezar sin vida otra partida Perdida la de ayer, la de mi perdida Me doy por vencida, sigo y juego Luego lo que me queda, resto la esperanza a siempre va Mantengo mi postura, si sale nunca, la esperanza es muerte Si sale amor, la primavera pasa, pero no hay agua por mi fe segura Mantengo mi postura, si sale nunca, la esperanza es muerte Si sale amor, la primavera pasa, pero no hay agua por mi fe segura Jamás no llanto, pero no hay agua por mi fe segura Donde pongo la vida, pongo el fuego De mi pasión, buscando y sin salida Donde tengo el amor, busco la herida Donde dejo la fe, me pongo el fuego Donde pongo la vida, pongo el fuego Donde pongo la vida, pongo el fuego De mi pasión, buscando y sin salida Donde tengo el fuego, donde tengo el amor, toco la herida Donde dejo la fe, me pongo el fuego Pongo el fuego, mi vida, y pierdo y luego Vuelvo a empezar sin vida, otra partida Perdida la de ayer, la de hoy perdida No me doy por vencido, ni sigo y juego Todo lo que me queda, el resto de esperanza a siempre va Mantengo mi postura, si sale nunca La esperanza es muerte, si sale amor La primavera pasa, pero no hay agua por mi fe segura Jamal no llanto, pero mi fe fue fuerte Gire deef y chav Gire deef y chav